hola chicos bienvenidos a mi canal los juegos de marcos y hoy vamos a jugar al among us en la vida real que dice marco no me lo creo vas a jugar al among us en la vida real aquí en este pedazo de bosque abandonado y no te da miedo a que adivino de qué color eres tú el azul no el rojo es claramente bueno y con quién lo va a hacer cómo es cómo se juega con mi hermana paula con paula que es el color amarillo y con lucia lucia que es el color rosa y con papá con papi que es el color negro y por último yo quien soy el blanco y yo soy mami que soy el blanco que de colores negro rosa aquí rojo y amarillo muy bien bueno marco y esto cómo se juega pues igual que el juego pero en la vida real en serio con impostores con tripulantes con pruebas cuatro tripulantes y un impostor claro somos cinco y solamente uno será el impostor y si ese impostor mata a uno pues tenemos cinco silbato bueno y el impostor seguro que no lo tendrá pero bueno hay tenemos que tocar el silbato como si fuera la alarma no vale venga perfecto pues empezamos ya chicos si queréis ver si soy el impostor o no soy el impostor quedaros conmigo dentro vídeo y bueno chicos ya vamos a coger un papel a ver si me toca impostor o tripulante venga marco a ver que no lo puedes abrir vale no lo abran y bueno chicos vamos a coger dos tareas y bueno chicos vamos a abrir los papelitos primero van a abrir las tareas busca tres piedras una vez busca tres piedras y haz una montaña de palos vale y ahora que me toca vamos a ver que me toca mira hay tripulante bueno pues chico me ha tocado tripulante vale así que yo no puedo matar vamos a hacer una montaña de palos vamos a ir a buscar palos a ver mira aquí hay palos ya tenemos dos palos yo creo que paula es el impostor porque hay paula que me viene vale vale ahí tenemos vale mira chicos ahí tenemos paula es la impostora paula es la impostora no me voy a acercar a ella ni un segundo ni un segundo lo tesoroật soy el impostor Clyusías Paula es el impostor que paula es el impostor porque olha que si no la lejan de manera tranquila que pasa sí qué pasa ¿Qué pasa? Que he escuchado a Paula decir que es el impostor Es que era un reto ¿Era un reto? ¿En serio? Yo voto por Paula Yo también Yo voto por Paula porque ha dicho soy el impostor ¿Pero que era un reto? Yo voto por Paula también Yo también Pues Paula ¿Para usted es el impostor o no? No soy el impostor ¿Por qué ha dicho soy el impostor? Porque era un reto ¿Qué tenemos que hacer? ¿Seguimos jugando, no? Sí, pero ella es un fantasma Un fantasmito ¿Pero pues siguando, no? ¿Pero sigues jugando? Vamos a seguir haciendo la tarea Porque Paula no era el impostor ¿Vale? A mí me va a tocar el tripulante ¿Por qué no soy el impostor? A ver Es una montaña de palos Sí, padre Vamos a tomar ¿Qué viene a poner? Y a por mí, mi padre Yo creo que la han tocado el impostor Yo creo que la han tocado el impostor Voy a tocar, voy a tocar Yo creo que mamá es el impostor Porque me estaba persiguiendo Para matarme Yo creo que también Yo creo que no Yo creo que es mamá Yo voto por mamá Yo voto por mamá ¿Y ahora qué tengo que decir? ¿Qué decir el impostor? ¿Qué decir el impostor? Pues chicos, siento comunicaros Que no soy el impostor ¿Qué? No soy el impostor Adiós, ya el impostor Venga, somos fantasmitas Nos hemos convertido en fantasma ¡Ay, mamá! 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 Yo no confío en nadie Yo no voy cogiendo de todo el mundo Porque hay que ir con mi moto Vale Necesito que... ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, que yo no puedo hablar ¿Qué pasa? La veo cara de impostora Ahora mismo solamente pueden votar Marcos Yo... Yo voto con Lucía Yo voto con Lucía ¿Tienes algo que decir? Sí, soy el impostor ¡Bien! ¡Victoria! ¡Y derrota! Bueno, pues chicos La victoria ha sido para... ¡Marcos! ¡Marcos! Y su equipo de papá, Paula Y mamá Y Lucía ¡Era la impostora! ¡Era la impostora! Y bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Si os ha gustado ¡Dad un like! ¡Suscribiros! Y activar la campanita ¡Adiós! ¡Hasta el próximo video! ¡Muchos besos! 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 ¡Muchos besos!